Este es el platillo más duro del mundo Eh, unas piedras Son piedras de río pulidas con salsa Me estás tomando el pelo Esta es la forma correcta de comerlo El nombre del platillo es su odio Que significa chupar y desechar Las piedras No les gusta comer a estas personas, bro Mete un bife de chorizo con papas, por favor Las piedras no se comen Estas son las bombas para bañera de la película de tiburón Liberan sales y aromas agradables Bueno, al final se vuelven bastante realistas Muy bueno En esta imagen se puede ver la composición de la leche materna de distintas especies La botella de la izquierda es la leche de una loba La del centro de una ballena Ay, ¿por qué me río como un niño? Y la de la derecha de una madre humana El color amarillo representa la grasa El azul la proteína El rosa el azúcar Y el blanco el agua Mira Blake McFarland pasó más de 400 horas tallando Un viejo Datazo ese Pedazo de árbol Para hacer el cráneo de un tiranosaurio Mira un poco de su proceso Terrible Un artista este loco Me encanta que esté tan basado Que se pone a A destruir un Y llenarse de astillas todo Pero él está en remera Me encanta El resultado fue increíble Eso le gustaría ver a mi hermana más grande Impresionante Kamakeron construyó el auto más plano del mundo El pibardo que lo quiere planchado al piso Lo mejor de todo es que es completamente funcional Mira cómo lo manejan Pero es incómodo No se ve muy cómodo El auto que usaron fue un Fiat Panda de 1977 En Japón existe un café en donde además de pasar un buen rato Puedes ver jugar a gatitos sobre una maqueta de trenes en miniatura La combinación es un poco explosiva Pero muy divertida Si algún día estás por Osaka Considera visitarlo Este es uno de los Impresionante Postres más originales y extraños que he visto Una paleta de helio Viste lo vendían en Alinity Creo que se llamaba el restaurante Que es de Grant Akats ¿No? Mira lo que pasa cuando inhala su contenido ¿Qué talás Gonzalo? Sí Acabo de tirar una data muy puntual Pero hay un chef que se llama Grant Akats Que es uno de los mejores chefs del mundo Y tiene un restaurante que se llama Alinity Alinity no, Alinity era Me confundí Y el loco te... Tipo tiene como unos cosos medio falopa Y este es el postre La tenía, ¿eh? Mirá La sabía, hijo de puta La sabía Por eso Estos son los teclados de Centerpiece Como puedes ver Las teclas son totalmente transparentes Tremendo Y en el fondo hay una pantalla Sobre la cual puedes proyectar videos Buenísimo Yo lo retendría Es que esta de montaña Fabio Wivner Puede bajar las escaleras Al revés Sobre una sola llanta Un animal ¿Qué va a ser tan fácil? ¿Qué cabrón? ¿Habías visto un capibara comer? No sé qué es eso Capibara, capibara, capibara Capibara Es un carpincho Este es uno de los trabajos más extraños del mundo Consiste en bajar de un barco en movimiento Para recoger su correspondencia Y regresar lo más rápido posible Antes de que se aleje del muelle Fácil para mí Ay, ay, ay Casi la pechea, ¿eh? ¿Habías visto cómo sale la tinta De un plumón desde cerca? Las ruidas son extra me parece, ¿no? Rossi Grant viaja por el mundo En busca de lápidas Con recetas de cocina ¿Eh? Prepara el platillo Siguiendo las instrucciones Al pie de la letra Y lo come a un lado De las tumbas De sus creadores ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Tengo muchas preguntas No entiendo El por qué Hay recetas En una tumba Arrancando de ahí Mira esta increíble Máscara de Spiderman Creada por Sean Crafts Buenarda Tiene un mecanismo Que permite abrir Y cerrar los ojos Para mostrar expresiones Ahora sí Será increíble Mi noche de Halloween Mira cómo las jirafas Protegen a sus crías De los depredadores Las ponen debajo De sus piernas ¿Alguna vez te has preguntado Cuántos días has vivido? Probablemente no No Pero si ya te dio curiosidad No Existe una página No Lo quiero saber Solo pon tu fecha de nacimiento Y te dará los días exactos Que has vivido Qué paja, boludo Lo voy a tener que hacer Porque soy streamer 10.167 días 10.000 días Solo pon tu fecha de nacimiento Y te dará los días exactos Que has vivido Qué paja Si escribes Katamari En el buscador de Google Verás una esfera de colores En la parte superior derecha De tu pantalla Dale click Puedes moverla a tu antojo Y causar caos En el buscador Qué cosa más pelotuda Es buenísimo Chicos estoy causando caos Chicos Estoy causando caos Miren El caos que estoy causando Boludos No se la veían venir No se la veían venir Boluditos ¿Alguna vez habías visto A una persona Bucear en una silla de ruedas? Ella es Sue Austin Y equipó su silla Con un propulsor Y estabilizadores Para bucear libremente Por el mar Buenardo No tiene ni una maja De huevo Escucha como suenan Las sirenas de ambulancia En Bélgica A ver si tiene miedo ¿Sabías que en Arabia Saudita Starbucks tiene un logo distinto? La religión musulmana Considera a la sirena desnuda Como inmoralmente incorrecta Este es el logo Que usan allá En 1969 A los elefantes Que se encontraban Cerca de la aeropueta Le ponen auriculares En Londres Se les colocaban orejeras Para protegerlos Del ruido Que hacían los aviones No mejor Mandarlos a otro lado A los pobres animales Aviones Este es un maniquí De 1930 Usado para entrenar A los futuros dentistas Los dientes Se podían sacar Y volver a unir ¿Sabías que a menudo Los pandas Orinan parados de manos? Esto les permite Marcar más alto En los árboles Este es el auto De control remoto Más rápido Del mundo Hasta la fecha Buenardo ¡Buey boludo! Debe seguir un avión Esta araña Es una experta buceadora Mira como saca Su trasero del agua Para hacer una burbuja Misma que ancla En la vegetación La usa para respirar Bajo el agua ¿What? Estaba chiteando A la mierda Burudo Es como que Buyeó algo El chabón Metió un comandito Ahí Y ganó Ande The Joy of Pancakes Crea los panqueques Más hermosos Que has visto En toda tu vida Y mira el nivel De detalle De cada uno Tremendo El tiempo libre Que tiene Este es el aguijón De una abeja Mira como sigue Inyectando veneno Por sí mismo Aun cuando ya fue Separado del resto Del cuerpo Hijo de puta Boludo Ryder construyó Una impresora De agua Para su auto Se trata de un sistema Electrónico Que abre y cierra Pequeñas válvulas De agua Muy bueno Me quiero mandar A hacer uno así Que diga Suscríbete Al canal de Goncho Los profesionales De hockey Tienen estas Mini ventanas En sus paredes Para que los camarógrafos Puedan tomar fotos Sin el reflejo Del cristal Deben cerrarlas Cuando los jugadores Se acercan Para que no ocurra Un accidente Estos calcetines Se toman De las manos Funcionan como Un pequeño imán Por favor Qué estupidez Este es el concierto De agua Del compositor Tan Dune No es broma Los tambores Son de agua Es un poco decepcionante A mi parecer Estas son Las lámparas De labios De Jazz Harold Flaco No opines vos Contá los datos No des opiniones Las hace con silicona Y moldes Qué turbio Se prenden Cuando las aprietas Este es un prototipo De subtítulos En tiempo real Pensado para las personas Con pérdida auditiva Con la ayuda De micrófonos Y lentes De realidad aumentada Pueden ver subtítulos Proyectados en Tremendo Es un capítulo De Black Mirror Tiempo real Sobre quien sea Que esté hablando Esto que ves No es un videojuego Es un video De un auto real La asociación Americana de Rally Equipó uno de sus autos Con un selfie stick Y una cámara 360 Parece un videojuego ¿Verdad? Buenardo Sí Mira cómo se mueven Los barcos pesqueros Durante una tormenta ¿Eh? ¿Cómo? Lo impresionante Es que pueden soportar El oleaje Como si fueran cualquier cosa Sí El barco se la vanga Por adentro Estás vomitando Este es Nose ID Una forma de identificar A tu perro Con la huella digital De su nariz Está pensado Para identificar Y encontrar A los perros perdidos Ok Me gusta En Dinamarca Existe una planta nuclear Cuyo techo Es una pista De esquiar ¿Eh? Eso es como Un pasto sintético No entiendo Esta fue una instalación Del artista indio Daku Se trata de una estructura De red Suspendida con textos Por encima De los peatones El sol proyecta Su sombra Sobre el piso Muy piola Me gusta Este es el cementerio De bicicletas Más grande del mundo En Amsterdam seguro Hace algunos años Se empezaron a popular Así son las calles En Amsterdam Digamos Clarizar las bicicletas De alquiler Muchas marcas Vieron una oportunidad E inundaron el mercado Como puedes ver Fueron demasiadas Muchas jamás Fueron usadas Pero boludo Repartilas por el mundo ¿Sabías que en Estados Unidos Existe un Airbnb Llamado La mansión del drift? Tremendo Además de piscina Y seis habitaciones Cuenta con una pista De carreras privada Para hacer drift ¿Qué carajo? Esto es lo que pasa ¿Qué cosa que me haría miedo? Cuando dos manzanas Chocan a 90 kilómetros Por hora ¿Y qué va a pasar? O sea Este es el Gecko-Cola De hoja satánico De Madagascar Oh Qué fachero Igual te re Tendría uno acá Tirado en una pecera Re creepy Y un día Y un día que no lo veo No aparece más Digo chao Me mudo Eso es todo por hoy Aquí te dejamos O prenda fuego El departamento El departamento Tendría uno acá Juntos